Pues, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta charla a propósito del Día del Patrimonio de Coahuila y hemos estado platicando del patrimonio cultural y en esta ocasión le toca al patrimonio natural. Platicaremos sobre el capital natural de Coahuila con el biólogo Daniel Garzatobón. Daniel, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Arturo. Pues encantado de estar aquí con ustedes, contigo y con todo su auditorio. Pues es un verdadero placer para mí tener estos minutos para compartirles algo pues de mis experiencias pues tanto fotografiando como estudiando el capital natural de Coahuila y de México. Es un verdadero gusto. Gracias, Daniel. Para todo mundo que nos esté viendo, voy a leer una breve reseña, una perfil de Daniel Garzatobón. Es artista y editor de libros con una trayectoria de más de 25 años. Es biólogo de profesión, pero fotógrafo de la naturaleza. Ha logrado combinarse estas dos pasiones por documentar, tanto desde el punto de vista científico como artístico, la belleza de la fauna silvestre y los ecosistemas de todos los estados de la República Mexicana. Y entre otras cosas, cuenta con un acervo de más de tres millones de fotografías, nada más. Daniel considera que su misión en la vida es acercar a las personas a las maravillas naturales y hacernos conscientes de nuestro vínculo con ellas, buscando una conexión a través de las fotografías, porque está convencido que una imagen habla más o dice más que mil palabras y que solo se ama aquello que se conoce. A la fecha ha publicado más de tres mil novecientos cincuenta sus fotografías en cincuenta y seis libros y lo han patrocinado, apoyado instituciones y empresas como Telmes, Vitro, Pemex, Cochabank, la presidenta de la Presidencia de la República Conavio, México Desconocido, gobiernos estatales. Y bueno, entre sus veinte libros trata sobre mamíferos, aves, paisajes, bellezas naturales, tanto de Saltillo, Coahuila como México. En el dos mil diecinueve fue ganarronado con la presea Manuel Acuña por el municipio de Saltillo y el reconocimiento a la excelencia en desarrollo profesional por la Universidad Autónoma de Nuevo León por su destacada trayectoria profesional y los libros publicados. Actualmente se dedica tiempo completo a la fotografía de la naturaleza, edición de libros, la venta de fotografías en gran formato para decoración, así como la investigación de la vida silvestre y los ecosistemas de México, el futuro, la sustentabilidad de nuestro planeta y sobre todo también lo así es muy conocido dando charlas y conferencias sobre la naturaleza, biodiversidad y conservación. Entre otras de sus medallas, fundador y actual vicepresidente de la comunidad mexicana de fotógrafos de naturaleza, AC, que cuenta es la mayor agrupación de fotógrafos de este tipo en el país. Y no hace mucho tomó posesión como presidente del colegio de biólogos de Coahuila, AC, y también miembro del patronato del Museo de las Aves de México aquí en Saltillo. Y estábamos platicando previamente antes de entrar a a esta charla como a entre sus últimos últimos hicimos logros había sido ser el único fotógrafo en el mundo, en el planeta, que ha logrado registrar la totalidad, creo que son más de cincuenta, la totalidad de colibrís ex que existe en el México, lo cual es toda todo un mérito. Pues bueno, Daniel, me dejaste sin palabras, pero vamos a platicar. La primera pregunta es comienzanos, platícanos, por favor, sobre este asunto del capital natural. Sí, muchas gracias, Arturo. Pues encantado. Vamos a empezar a platicar, espero les guste mi plática. Vamos a comentar, a comenzar comentando que hay varios términos recientes en nuestro vocablo, pues en México y en general en el planeta. Algunos son, pues estos que se mencionan, se mencionan aquí, calentamiento global, contaminación, reciclaje, sustentabilidad, conservación, biodiversidad y el más nuevo de todos es capital natural. Suena extraño porque realmente es, es de los más importantes y no le habíamos dado esa importancia que merece. Bueno, el capital natural es la reserva biológica del planeta Tierra con la diversidad de plantas, animales y los servicios de los ecosistemas que contribuyen al bienestar humano. Es la reserva y los flujos de las reservas naturales que contribuyen, bueno, al bienestar humano. Es la reserva del planeta Tierra con la diversidad de animales y los servicios de los ecosistemas, los flujos de los servicios ecosistémicos. Bueno, pagamos por algunos beneficios como el agua, la madera y algunos otros no los pagamos como el oxígeno que respiramos o como el clima. El tener un buen clima se debe en gran medida a los beneficios que nos da nuestro capital natural. Los seres humanos hemos aprovechado los bienes naturales como si fueran infinitos y sin ellos no podemos sobrevivir. Por lo tanto, es necesario crear modelos sustentables para que las futuras generaciones puedan seguirlo disfrutando. Realmente, si lo ponemos en una pirámide, es el más importante de todos. Bueno, el valor de los ecosistemas, los ecosistemas brindan servicios a la sociedad para su bienestar y se clasifican en cuatro categorías. La provisión, a través de todas las materias primas como fibras, madera, agua y alimentos. De regulación, como el control y mitigación del clima, de las enfermedades y de la erosión. Digo, por ejemplo, las enfermedades lo estamos viendo recientemente con lo del COVID que pues fue por abusos precisamente con la naturaleza, con los animales. Bueno, de soporte como la formación de los suelos y el reciclado de nutrientes culturales porque son, bueno, una fuente de inspiración artística o espiritual y de sitios recreativos, entre otros. Y el valor de la biodiversidad, bueno, el biológico, ya que los componentes de esta diversidad biológica significan un reservorio de información evolutiva irreemplazable. Económico, ya que de la biodiversidad se obtienen servicios esenciales para el desarrollo de las sociedades, como por ejemplo las variedades vegetales y animales que hemos domesticado, materias primas para la construcción, vestido, medicinas, entre otros. Y cultural porque tiene que ver con inspiración a partir de la observación y disfruta de la naturaleza de donde se generan creencias, mitos y cosmovisiones. Bueno, así rápido, ¿qué es la biodiversidad? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es tan importante la biodiversidad? Bueno, se refiere a la variedad de todos los seres vivos. Y esta es el resultado del proceso evolutivo y la organización biológica, desde los ecosistemas, la orografía, los tipos de vegetación, los fenómenos ecológicos que forman parte y la competencia entre las especies. Todo eso es lo que ha generado la biodiversidad que tenemos actualmente. Y por si no sabían, todos los seres vivos del planeta Tierra, absolutamente todos, provenimos de un mismo origen. Todos compartimos información genética, por ejemplo, inclusive con los chimpancés. Aquí hay unos ejemplos. Compartimos más del 98% de los cromosomas con los cielos, inclusive cerdos, vacas, perros, ratas, hasta el 80% de los cromosomas. Y con las plantas, el 50% de la información genética que ellas tienen es humana. Nosotros tenemos un 50% vegetal en nuestras células. Esto es muy interesante porque de esto se deriva que no podemos permitir la extinción de las especies y sentirnos como la especie más importante porque realmente somos parte de todos los seres vivos que existen en el planeta. Bueno, somos un país megadiverso. Entre más de 190 países que existen, México forma parte del selecto grupo de 17 países megadiversos en los que se concentra el 70% de las especies del planeta. Y entre todos ellos somos el número cuarto, el cuarto país con mayor biodiversidad. Por lo tanto, tenemos un enorme capital natural. Nuestra enorme biodiversidad se debe a varias condiciones que nos hacen únicos. Por ejemplo, estamos en el límite entre la región neártica y la neotropical. Esto lo podemos ver, por ejemplo, inclusive aquí en la Sierra Madre, desde el sur de Nuevo León y Tamaulipas, hay lugares donde tenemos osos negros y en el mismo hábitat hay jaguares. Y eso son animales de uno de origen neártico, el oso y el jaguar es neotropical. Y aquí en México se juntan, se combinan esos dos ecosistemas, lo que lo hace muy rico en biodiversidad. Bueno, tenemos una gran extensión en nuestro país, país, es un país bastante grande, la geografía, diversos climas, suelos, tenemos todos los ecosistemas prácticamente que se conocen en el planeta, desde los más altos en los volcanes, a más de cuatro mil metros de altura, marinos, selvas, bosques, desiertos, etc. Y tenemos más de 11 mil kilómetros de playa que rodean nuestro país y esto nos conecta al resto del planeta, tanto de especies marinas que son enormes, es una infinidad de especies marinas, como otras especies terrestres que pudieran llegar por accidente a través de los mares. Y bueno, la increíble diversidad biológica de México, como les decía, somos el cuarto lugar, tenemos todos los ecosistemas, con el 1.4% de la superficie terrestre, tenemos el 12% de todas las especies que existen en el planeta. Y tenemos los primeros lugares en cada uno de los grupos de flor y fauna, tenemos una gran cantidad de endemismos, la mitad de todas las plantas que existen en México, solamente se encuentran en nuestro país y un 30% de todos los vertebrados. Desafortunadamente tenemos algunas especies extintas, bueno, como el carpintero imperial, cara a cara de Guadalupe, el oso grizzly, por ejemplo, ya no existe en nuestro país, de libertad, nos acabamos a los lobos mexicanos, que ya hay programas de reintroducción, pero tristemente hay muchas especies en riesgo, o sea, más de 2.000 especies que están amenazadas de una extinción inminente. Y bueno, como les decía, tenemos el de los primeros lugares, por ejemplo, el primer lugar en especies de reptiles, de anfibios, de pinos, de encinos, de cactus, el segundo lugar en diversidad de mamíferos. Y bueno, la diversidad de México está compuesta por más de 100.000 especies de escarabajos, 25.000 especies de plantas, 2.300 especies de mariposas, 3.500 especies de peces marinos, 500 peces de agua dulce, que este es un grupo súper amenazado, que bueno, los cuerpos de agua dulce cada vez están más afectados, más contaminados y más sobre explotados. Más adelante vamos a comentar un poco más de esto. Tenemos más de 1.000 especies de reptiles y anfibios, 1.120 especies de aves. Aquí un comentario de las especies de aves, de que hasta hace un mes había 1.119 y me tocó registrar la 1.120 con una especie nueva para el país, que es una especie china que nunca se ve a reportar a nuestro país. Bueno, no fui yo la primera persona que la vio, sino fui el que la pudo fotografiar para que quedara documentada para la ciencia. Excelente. Sí, estuvo padrísimo eso. Esto fue en el estado de Guerrero. La reportaron y me avisaron que la habían visto en un lugar en Guerrero y me lancé. Tomé un avión, me fui a buscarla a un lugar en medio de la nada y afortunadamente en el segundo día la encontré. Bueno, tenemos 550 especies de mamíferos y 850 especies de cartáceas. Bueno, existen 270 especies de agaves en el planeta y de todas estas el 75% solo se encuentra en nuestro país. Bueno, en México hay 92 especies de pinos y el 40, tenemos el 40% de todas las especies en nuestro país y de estas 35 especies del, bueno, 35 especies del género pino son endémicas, perdón. Y en la Sierra Madre Oriental, aquí en la Sierra de Arteaga y Santiago, básicamente tenemos 23 especies de pinos. Eso es pues algo impresionante comparándolo, por ejemplo, con el continente europeo, que solamente tiene 3 especies de pinos y solo en la Sierra Madre Oriental tenemos 23. Bueno, tenemos un estado pues enorme y megadiverso. Tenemos varias regiones fisiográficas como, bueno, la llenura costera del Golfo, la Sierra Plegada, la Sierra de Paila, las sierras transversales, el pliegue Saltillo Parras que está abajo y demás. Y bueno, el desarrollo y permanencia de la biodiversidad en un territorio dependen considerablemente de los factores del medio físico y de sus transformaciones. Y Coahuila, bueno, es un estado, como decía, diferentes regiones, lo que nos da una gran diversidad de flora y fauna. Por ejemplo, les voy a pasar fotos de las principales regiones del estado de Coahuila, nomás para que nos demos una idea de lo diverso de nuestros ecosistemas. Por ejemplo, esto es en la región norte, también esto por ahí en el río Bravo. Bueno, todas las fotografías que vamos a ver son fotos mías tomadas, algunas aéreas, otras, algunas en avioneta, otras con dron, otras por tierra. Esto es en Maderas del Carmen. Al norte de Coahuila está también Maderas del Carmen en Enocampo. Este es la zona del manantial de Allende, que es un lugar preciosísimo. Y bueno, la región carbonífera, que es una zona, pues, conocida principalmente por el río Sabinas, que es un lugar majestuoso, donde, pues, tenemos ese gran corredor biológico de Sabinos que conecta, pues, varios municipios hasta la presa Don Martín o Venustiano Carranza, como realmente su nombre, Don Martín, es el nombre así como nombre coloquial común por el nombre del pueblito que está a un lado de la presa. Ah, bueno, es esta, de hecho, la presa Don Martín. Ahí termina Río Sabinas. Y bueno, es una región muy interesante. Tenemos en esta región carbonífera, pues, la Sierra de Musquis, la Cernia del Burro. Y bueno, tenemos la región centro desierto, que también, este, pues, es un ecosistema muy interesante porque aquí se encuentra Cuatrociénegas, que es el lugar con mayor diversidad biológica del planeta Tierra. Es verdaderamente sorprendente. Por ejemplo, si lo comparamos con las Islas Galápagos, las Islas Galápagos, que fue un lugar donde Charles Darwin escribió su libro del origen de las especies porque se quedó sorprendido de la gran diversidad que se había desarrollado ahí. Bueno, Cuatrociénegas tiene 19 veces más endemismos de especies únicas que las que se encuentran en las Islas Galápagos. Aquí podemos encontrar organismos como los estromatolitos, que fueron los que originaron, son bacterias como las que empezaron a producir oxígeno, las bacterias más antiguas que se conocen en el planeta siguen vivas aquí en Cuatrociénegas. Eso es realmente sorprendente. Tenemos otras regiones del centro desierto como campo, con esos grandes sierras, en la cascada de, este, ahí se me fue, de la cascada de, ahí, ¿cómo se llama? Esta, que está ahí, antes de Cuatrociénegas, el pueblito, ahí por donde hubo una explosión en una ocasión. Ah, y ahí por Alemania. Sí, por Alemania, pero es un pueblito que está a un lado, no es Alemania, sino otro. Ok, creo que es, qué hermosa foto, ¿no? Muchas gracias, ahí se me fue el nombre de, de, del lugar de esta cascada. Este, bueno, tenemos, por ejemplo, la, en, este, acá en, ahí se me fue el nombre, también no puede ser. Catujanos. Catujanos, que está en Candela, pero no. Sí, yo llegué una vez ahí en helicóptero, y si no fuera por eso, la reconoces por la, la formación geológica, es inconfundible. Sí, así es, es impresionante, y el rancho que está ahí arriba, es impresionante también, ¿no? La hacienda, la iglesia, que ahí está, este, enterrado Vidauri, que fue gobernador de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y ese lugar en estas partes de, a los lados hay cuevas donde hay pinturas rupestres impresionantes. Este, bueno, y bueno, si nos venimos un poco hacia la región sureste, pues tenemos, el lugar es impresionante, este es la Sierra del Chiflón, donde hay una cascada también, ahí podemos ver la, la Sierra de Arteaga, con algo de nieve, las magníficas montañas ahí cerca de, de Monterreal, que por cierto, ahorita se está quemando, lamentablemente. Este, la región, también aquí, este es de la Sierra Zapalinamé, esta foto la tomé desde una avioneta, eh, del lado derecho está el Valle de Saltillo, del lado izquierdo, el Valle del Diamante, también otra de las, este, zonas de acá del sureste, la, eh, zona de Mesillas, este, aquí por el Huachichil, también, eh, sur de Saltillo, tenemos, eh, Parras, también un lugar que es un manantial, un oasis en el desierto, impresionante, luego llegamos a la región laguna, que es bastante contrastante, hicimos una, una repasada rápida, este, bueno, esta es la laguna de Mairán, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, porque, eh, aquí, pues había una laguna, como dice su nombre, la laguna de Mairán, y esta laguna la secaron, eh, cuando desviaron o bloquearon el río Nazas para construir la presa Francisco Zarco en, en Durango, y nos dejaron, ahora sí que súper secos toda esa zona, este, quién sabe quién autorizaría esos permisos de agua, pero afectaron nuestro capital natural de una manera impresionante al habernos quitado el agua del río Nazas. Y bueno, este es el río Agua Naval, eh, también en los límites de, de Torreón y Durango, eh, muy al sur del estado, y este río Agua Naval llegaba a Viesca, donde se formaba la laguna de Viesca, y también este río fue desviado a, a otra presa en Durango, que, pues, también nos dejaron secos de este lado, y ahí en Viesca, pues, también tenemos las dunas de Bilbao, pero Viesca, a pesar del contraste de estas dunas, de hecho, estas dunas, en gran parte se formaron por esa laguna, que, con los efectos de, pues, la desecación de esas aguas, este, fue soplando hacia las, hacia las dunas, igual que las dunas de Yesa de Cuatro Ciénagas, que se han formado por la, pues, llenado y desecación a la laguna de Churince. Aquí la sierra, este, que, ahí se me fue el nombre de la sierra que está al sur de Torreón, una sierra muy, muy impresionante también. Bueno, las especies en Coahuila tenemos, eh, Jimulco, es decir, la, el, la sierra de Jimulco, exactamente, muchas gracias. De repente me cayó el 20, órale, no, está bien, adelante, discúlpate, interrumpí. Sí, 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 y bueno, tenemos 100 especies de peces, aproximadamente, eh, hacen falta estudios recientes, pero el último estudio dio, eh, 100 especies de peces, 22 de anfibios, 129 de reptiles, 400 especies de aves, 100 especies de mamíferos, eh, bueno, más de 10,000 especies de invertebrados, es lo que se tiene estimado, y 163 especies de cactos. Y bueno, algo impresionante también, es que, bueno, me ha asombrado yo, eh, al caminar en las partes altas de la Sierra Madre, oriental, acá en la Sierra de Arteaga, fósiles marinos, a más de 3,000 metros de altura, y cuando estás parado allá arriba, viendo los valles enormes, dices, ¿cómo es posible que esto era mar? ¿Qué ha pasado con nuestro planeta? O sea, que el momento que estamos viviendo ahorita, el antropocenos, al momento del hombre, es tan chiquito, o sea, es, si pudiéramos a lo mejor compararlo con, con un día, no es ni una milésima parte de un segundo lo que hemos estado aquí nosotros, y todo lo que ha pasado en el planeta realmente ha sido sorprendente, esos cambios que han evolucionado en nuestro entorno, aquí pues teníamos el mar de Tetis en, en Coahuila, y, y después, después se retiró, y se dividieron los continentes, se han pasado una serie de factores impresionantes, que casi no, no nos podríamos imaginar, si no es que tuviéramos esta evidencia, y bueno, también algo muy impresionante es ver las huellas de grandes dinosaurios en Coahuila, aquí en general Cepeda principalmente, y, y bueno, los restos fósiles también, que dices, ¿cómo es posible que ellos hayan estado aquí? Lo que a mí más me ha sorprendido, más que ver los huesos, es ver las huellas y caminar junto a las huellas, y dar un paso entre una huella y otra, que son casi dos metros, dices, órale, qué animalote pasó por aquí, dices, qué bueno que ya no están, porque pues igual no estaríamos nosotros, este, pero, qué es lo que ha pasado en el mundo, y por qué se acabaron estas especies, y bueno, la extinción de los dinosaurios, tristemente, o se cree que fue por la caída de un meteorito, que fue, que cayó en Yucatán, y esto levantó una nube de humo y polvo enorme, porque duró varios años, y eso evitó que le llegara luz a las plantas, con lo cual, bueno, se murieron la mayoría de las plantas y los dinosaurios, sobre todo los herbívoros, ya no tuvieron comida y se murieron, y pues muchos de los carnívoros también eventualmente se murieron, porque ya no había herbívoros, y quedaron por ahí algunos muy pequeños, y cuando se extinguieron los dinosaurios, este, surgieron los mamíferos, la era de los mamíferos, entonces, ahorita el hombre es la especie dominante del planeta, por azar del destino, cuando se extinguen los dinosaurios, los únicos mamíferos que había en ese momento, era algo similar a una rata, y de ahí surgieron, pues todos los mamíferos, incluyéndonos a nosotros, y bueno, nosotros, pues, dominamos el planeta, porque de alguna forma, resultamos ser más inteligentes, pero si no hubiera pasado esa extinción, probablemente los dinosaurios serían los que estarían viviendo, de alguna manera similar a la que vivimos nosotros ahora. Bueno, los servicios ambientales que nos dan los bosques, por ejemplo, la captación del agua, la regulación de la temperatura, son fuente de alimentos y materias primas, y purifican el aire contaminado y producen oxígeno, esto es algo invaluable, que pocas veces se le da valor, a esos servicios que nos dan los bosques, por ejemplo, el valor principal que se le da a un bosque, es la obtención de madera, y si por ejemplo, se talaran todos los bosques de México, eso le daría a nuestro país un mayor producto interno bruto, tendría México, pues, muchos ingresos por un corto tiempo, pero después perderíamos todos los demás beneficios, como son el agua, la regulación de temperatura, y la purificación del aire y el oxígeno. Bueno, por ejemplo, si nos vamos al valor del agua, el 70% del planeta es agua, pero bueno, también quiero decirles que hemos vivido engañados en ese sentido, porque no es de todo el planeta, sino de la superficie terrestre, si juntáramos toda el agua, como veamos en la pequeña lámina de un lado, toda el agua del planeta, abarcaría aproximadamente esa esfera que está ahí sobre Norteamérica, entonces no es todo el planeta, sino la superficie terrestre, es el 70% de agua, y de esa el 96.5% es agua salada, y el agua dulce solamente es el 3.5%, pero de esa agua dulce, el 69% está en los glaciares, 30% en acuíferos, y el 0.3% en ríos y arroyos, que es la principal agua que es aprovechada por los humanos. Actualmente se utilizan 130 millones de litros de agua diarios para la producción de carne, por ejemplo, en promedio 2.500 litros de agua para obtener un solo litro de carne, y para mil litros de agua para un litro de leche. Esto, bueno, además de las millones de hectáreas que se desmontan para la granadería, de la agricultura, y realmente la demanda de agua para la agricultura es enorme, enorme. Por ejemplo, para un kilo de nuez se necesitan también más de mil litros de agua, también así, en casi cualquier producto que pongamos, un kilo de tomate, un kilo de trigo, lo que sea, se necesitan más de mil litros de agua. Casi para convertirlo en un kilo o en un litro que pueda ser aprovechado por el humano. Bueno, el agua en Coahuila, bueno, tenemos varios ríos que cruzan nuestro estado, como, bueno, Río Sabinas, Río San Diego, Río Bravo al norte, teníamos, bueno, anteriormente Río Nazas y Río Agua Naval, pero principalmente el agua en Coahuila viene del subsuelo, pero de dónde viene, por ejemplo, el agua de Saltillo. Bueno, es captada en las montañas que rodean la zona, una gran parte viene de la Sierra de Zapalina, y aunque veamos la sierra así de lejos, y pensemos que no hay vegetación importante, por ejemplo, esta foto de los árboles de abajo a la derecha, son hoyameles de más de 30 metros de alto, que, bueno, una vez que subía allá arriba al penitento, a la parte más alta, este, pude darme cuenta de ese impresionante bosque que desde acá abajo no nos damos cuenta de que tenemos ese bosque gigante al lado de nosotros. Y bueno, ese enorme bosque, y mucho de los demás plantas que están en las sierras son las que captan el agua, hacen que se infiltre y después la obtenemos de pozos. En Saltillo, en la región, no tenemos, no tenemos ríos ni tenemos presas, entonces toda el agua viene de abajo del subsuelo y cada vez estamos perforando más abajo, más abajo, más abajo. Este, hace, pues no muchos años cuando yo estaba chico en la casa de mis abuelos, había una noria en el centro de la ciudad de Saltillo y sacaban el agua con tinas y ahorita esa agua, muchos de los pozos de Saltillo están a 500 metros de profundidad. dices, órale, qué impresionante, cómo nos estamos acabando el agua y nuestra sierra de Zapalina Mey, la sierra de Arteaga, no se diga, ha sufrido muchísimos incendios y si no tenemos bosques, bosques bien conservados, esa agua escurre y no se infiltra. este, entonces, pues eso es algo muy lamentable porque vamos a tener menor captación de agua y cada vez tenemos mayor demanda. Bueno, tenemos lugares como Cuatrociénegas también que tiene muchísima agua, inclusive la transparencia de las aguas de Cuatrociénegas es impresionante, de las aguas más claras del planeta, inclusive puedes ver más metros abajo del agua en Cuatrociénegas que en el mar Caribe, que es famoso para bucear. Aquí, por ejemplo, esta foto puedes ver casi a 20 metros abajo del agua, casi tan clarito como verías afuera del agua. Y en el Caribe, si tienes 8 o 10 metros, es buenísimo. Son días buenos porque hay días que tiene 5 metros de visibilidad. Este, también me gusta algo el buceo y me he enfrentado con eso allá en el Caribe y en el mar de Cortés y en ningún lugar yo he visto aguas tan transparentes como las que hay en Cuatrociénegas. Bueno, aquí está la antigua laguna de Viesca, lo que les platicaba hace rato de que nos quitaron el agua que llegaba a Viesca porque a alguien, algún presidente, quizás no, no he investigado bien quién todavía, este, alguien se le ocurrió que era mejor cerrar el flujo de ese río, el río Guanabal, y que iba a servir más a alguien para la agricultura quizás, tenerlo guardado en Durango, que todo lo que irrigaba en Viesca. En Viesca, a mí me tocó escuchar una plática del rector de la Universidad Autónoma de Pauila, Salvador Hernández Vélez, que él es de Viesca, y él menciona que de chico Viesca era muy similar a Cuatrociénegas, a Cuatrociénegas, él hace una comparación de Cuatrociénegas con Viesca, bueno, en esta zona había peces endémicos, había muchísimas pozas, él dice que había casas, varias casas o muchas casas que tenían su Ciénaga en el traspatio. Un gran humedal. Sí, era un gran humedal, Viesca, aparte de esta enorme laguna, y al secar esta laguna, pues, nos quitaron ese patrimonio biológico, ese gran capital natural de esta región del estado, que, bueno, nos quitaron el agua, y nos quitaron toda la biodiversidad que había junto con ella. Aquí, por ejemplo, una foto de hace algunos años que hubo, después de un huracán, creo que fue el huracán Vilma, y estaban muy asustados porque, este, pensaban que se iba a reventar, algunas de las presas que estaban arriba del río Agua Naval, y que iban a volver a tomar su curso natural, el río Agua Naval, para llegar a Viesca, y tenían miedo de inundar lugares que ya, pues, ya no están acostumbrados a ese flujo del agua. Entonces, esto nos sirve de un comparativo de cómo era el flujo del agua. El agua llegaba hasta la laguna de Viesca, y ahí, ahí se quedaba. Pero alguien dijo, no, pues, ahí no nos sirve el agua, vamos a, a guardarla más arriba en Durango, y vamos a aprovecharla, y ahí no se está aprovechando. Es lo que pasa a veces con los bosques y las selvas, que en algunos lugares dicen que son terrenos improductivos, si no desmontas tu selva o el bosque. Si no, pues, es que no sirve de nada ya. Es lo que han pensado aquí, el agua, ya la laguna de Viesca no nos sirve. Vamos a bloquearla más arriba, y nos va a servir para otras cosas. Pero con una tragedia ambiental, pues, muy grande para la localidad. Y bueno, esta es la laguna de Mairán, que en una ocasión que se llenó el río Nazas, también porque se desbordó por otro huracán, este, llegó a bañar otra vez un poco la laguna de Mairán, y hubo algo ahí de, de tragedias, porque, este, pues, se inundó algunas rancherías, que, pues, no están acostumbrados a tener agua, dentro de la, de la laguna de Mairán. Y bueno, esta es, eh, una foto que tomé de río Nazas, cuando se llenó, eh, fue esa misma vez que llegó hasta la, laguna de Mairán, y podemos ver el enorme flujo del, precioso río Nazas, que normalmente está seco, y ahí mantienen el agua atrapada, en, en la presa frescozar con Durango, y, y, pues, ahora sí que, que chistoso Durango, felices con dos presotas, y, a Coahuila nos, nos hicieron un desierto, cuando eran lugares, muy productivos, con muchísima agua. Bueno, el valor económico, de la polinización, o sea, lo que vale, eh, los polinizadores, principalmente las abejas, se estima en ciento cincuenta y tres mil millones de dólares anuales, si no tuviéramos abejas, o sea, no podría existir la vida, y, y realmente, este, las estamos afectando muchísimo, con insecticidas, con, este, destrucción de hábitats naturales, donde puedan vivir, porque ya no pueden vivir, en puros cultivos, o sea, ahí están también tierras silvestres, y, y entonces, eh, a ver, voy a, voy a usar esto, se escucha con los audífonos, porque hay algo aquí de ruido ambiental. No, si se escucha, si se escucha, tú no te preocupes, yo tengo gato, y de repente interrumpe, pero, ¿qué le vamos a hacer? Tú tienes perro, no pasa nada, adelante. Como quiera, creo que no, no se conectaron los audífonos, bueno, espero que no le abre mi perrita por ahí, este, entonces, es impresionante el valor, de las abejas, este es parte del patrimonio natural, invaluable o intangible, que, que no valoramos muchas veces, o sea, realmente, es algo tan chiquito, que, que no, no, no se valora como debería, inclusive las telecomunicaciones, los, eh, antenas para celular, sobre todo ahora las 5G que vienen, no están pensando en el daño que le van a hacer a las abejas, porque ellas se desorientan, y luego no pueden regresar a su canal, y eso va a tener consecuencias en la agricultura, pues, bastante fuertes. y bueno, también, el calentamiento global, pues, es parte de los efectos, de la sobreexploatación, eh, del patrimonio natural, y, y la sobreexploatación, de los, eh, los combustibles, eh, fósiles, principalmente, por ejemplo, eh, el petróleo, la gasolina, a ver, un segundo, voy a cerrar la puerta de aquí, porque parece que está alborotón. Y tenemos suerte que mi gato no ha subido aquí a interrumpir, como que me escucha hablando, o sea, cree que estoy hablando con ella, y llega y brinca, no, no, escuchamos perfectamente. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, pues, eh, como les comentaba, eh, estos gases, que producen, este, bueno, estos combustibles fósiles, principalmente, que producen gases de efecto invernadero, no permiten que escape el calor hacia la atmósfera, como debería de ocurrir de una manera natural. Entonces, eso está haciendo que el planeta se caliente cada vez más, y más, y más, y más, y, y, pues, podemos decir nosotros, bueno, y a mí, ¿qué me importa que se caliente? Yo me meto a mi casa y prendo el minuto, mi split, este, pero realmente, eh, puede producir cosas muy catastróficas, por ejemplo, algunos de los récords en temperatura en Sonora, este, eh, más de 58 grados centígrados. Entonces, este, se está realmente calentando muchísimo el planeta y el país, o sea, según los estudios, podemos ver cómo se está calentando, calentando y calentando y calentando, y hay zonas, bueno, que tienen más afectaciones que otras, como podemos ver aquí, pero eventualmente, pues, a todos nos va a llegar, y, y como decía, podemos decir, a mí, ¿qué me importa o qué me afecta? el calor, pues yo me meto en mi oficina y prendo el mini split y ya, pero los efectos son mucho más allá de nosotros, o sea, se están secando las presas, los animales se están muriendo, muchos cultivos, pues, también ya no, no son productivos porque no llueve y no producen, este, y la biodiversidad también está afectando muchísimo, nuestros bosques están muriendo, muchísimos bosques, bueno, regionalmente, a nivel mundial, por la, el calentamiento, porque, por ejemplo, nuestros bosques que tenemos aquí en la Sierra Madre Oriental, son bosques relictos de otras eras geológicas, de la era de, de las glaciaciones, y esto lo podemos comprobar, porque en las diferentes montañas que tenemos en el estado, este, algunas muy aisladas de otras, por ejemplo, la Sierra de Paila, que está aislada de la Sierra de Arteaga, o la Sierra de Musquis, que también está aislada al norte, o la Sierra de Madre del Carmen, dices, ¿cómo es posible que tenemos las mismas especies de pinos, en todas estas sierras? Y eso te comprueba que de alguna manera estuvieron conectadas en algún momento, porque, pues los pinos se producen, o se reproducen con piñones, y los piñones son muy pesados, no, no hay manera de que se transporten por el aire, o de alguna otra forma, entonces, ahorita las sierras que tenemos, están, son bosques que están atrapados en pequeñas islas, les llaman islas del cielo, porque están a cierta altura, empiezan los pinos, en, en todos los lugares de Coahuila, por ejemplo, empiezan como a, entre 1500, 1700 metros, empiezan a ver los primeros pinos, y abajo de eso no hay, pero el calentamiento está haciendo que los pinos se vayan más arriba, más arriba, o sea, los bosques se están yendo a las partes altas de las montañas, pero, ¿qué está pasando con, con esa, ese bosque que está en las partes altas? ahorita vamos a ver unas imágenes que la mayoría de las partes altas de las montañas ya están quemadas, por incendios, y, y, pues, el calor nos está empujando hacia arriba, y hacia arriba normalmente están quemadas, entonces se están acabando, y, ¿por qué se pierde el capital natural? por la sobreexploatación, contaminación, agricultura, ganadería, desarrollo urbano, y, como les decía, el cambio climático, por ejemplo, aquí está, en la Sierra Madre oriental, esta fotografía la tomé desde un avión, y podemos ver cómo la mayoría de todos los picos, prácticamente no hay ninguno que se salve, están quemados, en las partes altas, si vemos aquí, en, en esta imagen, en la parte izquierda, de abajo, toda esa montaña de ahí, sufrió un incendio muy grande, este, hace, hace muchos años, y no se ha recuperado, y ya prácticamente es un desierto, ya no tiene condiciones de bosque, ya se deslavó, todo el suelo, el calor que le pega ahí, es muchísimo más a lo que hay, o lo que había cuando era bosque, entonces no hay manera, de que ahí, vuelva a crecer, un bosque, nunca más, esto sí tengo que ser muy claro, muy tajante, porque hay personas que dicen, ah, se quemó, este, qué triste, no hombre, hasta dentro de unos 50 años, va a volver a estar como estaba, y no, no señores, déjenme decirles, que tristemente, la mayoría, de nuestros bosques locales, que se queman, se pierden para siempre, no, ni en, ni en un millón de años, ni en 100 millones de años, va a volver a haber bosque, en estas sierras, que se están quemando, y actualmente, pues se quemaron, este, más de 13 mil hectáreas, hay algunas, eh, personas que dicen, que más de 20 mil hectáreas, se quemaron, entonces, eso es bastante lamentable, por ejemplo, esta, esta foto, la tomé, de la Sierra de la Viga, eh, después de, después de un incendio, que fue, según, un incendio, que fue hace algunos, eh, como ocho años, y no se ha recuperado, nada, hay algunos esfuerzos, que se han hecho, inclusive yo he ido, a algunas campañas, de reforestación, y hemos plantado, arbolitos, en las partes altas, porque dices, necesita haber árboles, en las partes altas, para que la semilla, vaya cayendo hacia abajo, y vuelva a colonizar, aunque es bien difícil, que se, que se vuelva a formar el bosque, porque se pierde el, el suelo, las condiciones de humedad, y demás, y podemos ver también, en la siguiente sierra, la que está atrás de esta, también está quemada, toda la parte alta, podemos ver ahí, una franja, bien definida, de un incendio, y es un incendio viejo, pero probablemente, hace 30 o 50 años, que no se recuperó, ni se recuperará jamás, y nosotros, nuestra generación, prácticamente, siento yo, tristemente, que vamos a ser testigos, de la pérdida, de todos los bosques, de la Sierra de Arteaga, a nivel que, que estamos teniendo incendios, o sea, en pocos años, no va a quedar, ni un árbol, en toda la sierra, y eso nos va a afectar, directamente, porque mucha del agua, de Saltillo, viene de la Sierra de Arteaga, también el agua de Monterrey, viene gran parte de esta, parte de la Sierra Madre, oriental, este, alguna fluya, hacia Saltillo, otra hacia, hacia Nuevo León, y pues nos va a afectar, muchísimo a todos, como está afectando, en todo el planeta. Qué tristeza. Sí, es una verdadera tristeza, algunos de los, animalitos, que viven en el bosque, también, pues que definitivamente, los estamos perdiendo, tristemente, este, pues, y bueno, en el, el 18 de abril del 2019, había miles de incendios, en todo el país, esta es una foto, este, de la página oficial de la NASA, en tiempo real, que nos mostraba, la gran cantidad de incendios, cómo se está consumiendo, nuestro capital natural, de una manera impresionante, y como les digo, no nomás son los animalitos, también en nuestra agua, y nuestro aire, no nomás el oxígeno, sino, el aire limpio, los bosques, absorben muchos contaminantes, en Nuevo León, Monterrey, la ciudad más contaminada, de Latinoamérica, la tenemos aquí al lado, y pues eso es, es muy lamentable, y si no tenemos bosques, que prefiquen ese aire, pues al rato, no, no se va a poder, vivir, en ese aire, bueno, esta cantidad, de muertos, sí que da miedo, este, es, pues, un lugar, este, entre Chiapas, y Guatemala, este, donde, de la sobreexplotación, de los bosques, no tiene límites, no entiendo yo, cómo sea posible, que se permita eso, bueno, hemos perdido, el 80% de nuestros bosques, y el 90% de nuestras selvas, y, esto, no nomás es de que los hayamos perdido, históricamente, esto, ha pasado en los últimos 40, 50 años, y esta fotografía, por ejemplo, la tomé en la Sierra de Miahuatlán, al sur de Oaxaca, que es una pequeña sierrita, donde hay, existe un colibrí endémico, que fui a fotografiar, y, decías, híjoles, está tan chiquito, es como si fuera la Sierra Zapalíname, y la están, sobreexplotando, cortando estos árboles majestuosos, y aparte, el humo que se ve allá atrás, son incendios, este, entonces, muy pronto, no va a quedar nada de esa sierra, como, como de la Sierra de Arteaga, así se ve la mayor parte de nuestro país, visto desde un avión, sobre todo, pues, en los lugares un poquito más húmedos, en el desierto, no tanto, aunque sí hay algunas imágenes, que he tomado del desierto, que está todo arado, esperando que les caiga una lluviecita, para cultivarlo, pero, este, por ejemplo, de San Luis Potosí, para el sur, prácticamente todo el país, lo ves así, son muy pocos los lugares naturales, que quedan todavía, por eso es que hemos perdido, también, más del 80% de los bosques, y el 90% de las selvas, bueno, ¿quién se beneficia, y quién asume el costo, de la sobreexplotación, de los ecosistemas? Bueno, ciertamente, los que se benefician, bueno, todos tenemos algunos beneficios, aunque, hay empresas, monopolios, que se benefician, mucho más, este, y, y bueno, a todos nos afecta, de alguna forma, en el país, va a haber un momento, en que, bueno, además de que estamos creciendo, de números, alarmantes, este, pues, no vamos a tener, suficientes recursos, bueno, en nuestro país, tienen una población, de más de 130 millones, de habitantes, solo la ciudad de México, y su zona metropolitana, tiene más de 21 millones, ya, a este, a ritmo de contaminación, demanda de alimentos, y agua, subsistir, será, un verdadero caos, en pocos años, yo no lo veo, así como, no, pues, no, no nos importa, al cabo, no nos va a tocar, no, o sea, prácticamente, vamos a ser testigos, de, de causas ambientales, guerras por el agua, este, alimentos, y demás, nos estamos acabando, el capital natural, hace tan solo, mil años, o sea, mil años, no es nada, para la historia, de este planeta, los dinosaurios, estaban aquí, hace 70 millones, de años, y en solo, mil años, solamente en mil años, los humanos, el ganado, mascota, o sea, todo lo que tiene que ver, con nosotros, los humanos, y nuestros animales, ocupamos, menos del 5%, de la biomasa, de todos los vertebrados, terrestres, en la actualidad, ocupamos el 97%, de esta biomasa, y todos, los demás, animales, vertebrados, del planeta, ya no más, ocupan el 3%, bueno, hay un comentario, o un activo, pregunta, ¿estamos, o no estamos, forzando, una extinción masiva? Imagínense, si de esta, afectación, de mil años, la mayor parte, obviamente, ha sido, los últimos 200 años, y la más grave, la afectación, más, más grave, se, cuantifica, y se menciona siempre, entre 40 y 50 años, imagínense, en otros 50 años, qué va a hacer, de nuestro planeta, bueno, de todas las aves, del planeta tierra, existen, actualmente, más de 10 mil, especies de aves, y de todas esas 10 mil, especies, 70%, son pollos, de granja, se pueden imaginar, una sola especie, el 70%, de las 10 mil, especies de aves, que existen, o sea, es, es, es muy triste, porque aparte, se pronostica, que en este siglo, vamos a perder, se van a extinguir, la mitad, de esas 10 mil, especies de aves, wow, me, estoy conmovido, por los datos, de veras, estoy chinito, sí, sí, la verdad, que, que, es para llorar, verdaderamente, yo, inclusive, en algunas conferencias, se me han salido, las lágrimas, cuando cuento esto, sobre todo, cuando estoy, de frente, a las personas, y, y veo, que a algunos, también se les salen, las lágrimas, digo, ahorita, espero, no llorar, pero sí, es, es muy, muy lamentable, aquí está lo que les he mencionado, en 40 años, le hemos hecho, más daño al planeta, que en los últimos mil, o sea, ese es, disculpame, Daniel, este, interesantísima la charla, la verdad, impresionante, conmovedores los datos, sí, tenemos poco tiempo, para, tenemos que redondear, las ideas, y, y sobre todo, te digo, la, la función del día del patrimonio, es para despertar, despertar conciencia, de la fragilidad, estos grandes, de este, de este gran, capital, de ese gran patrimonio, que, poco a poco, estamos, destrozando, ¿no? Así es, así es, no, creo que sí, en, en, en un par de minutos, puedo terminar, ya, ya vi dónde voy, bueno, para el 2050, se pronuncia que habrá más plástico, que peces en el mar, imagínate este dato, tan, lamentable, en México, bueno, tenemos, algunas áreas naturales protegidas, en, en Coahuila, tenemos, bueno, patrociénegas, maderas del Carmen, al norte, este, tenemos, eh, la Sierra de Arteaga, también, eh, bueno, el, el, el Río Sabinas, también está catalogado como un área natural protegida, con la, la cuenca del Río Salado, este, y la Sierra de Arteaga, por ejemplo, o sea, no más para ponerla como ejemplo, la Sierra de Arteaga, que es, es una zona, eh, protegida, esta, esta parte de la Sierra Madre, el Parque Nacional Cúmbras de Monterrey, que está aquí al lado, lo estamos perdiendo ante nuestros ojos, o sea, no es de que algún día se va a perder, o sea, realmente lo estamos perdiendo como se están perdiendo muchas de las demás reservas en el país, puede decir, oye, no, pues qué padre allá en la reserva, ahí se va a conservar, pero no es tan real eso, porque también hay otras afectaciones como los incendios, que eventualmente también se están acabando eso. Bueno, vivimos en un mundo frágil y en constante cambio, la conservación y manejo a largo plazo del capital natural representa un compromiso de gran magnitud para los mexicanos de las generaciones actuales y futuras. Para preservar este país se han hecho reservas y dictado leyes estrictas que protegen el aire, el agua, la flora y la fauna, pero ninguna medida será suficiente si no se acompaña de una cultura ecológica, ya que sólo del conocimiento nace el deseo de cuidar. Y bueno, no es fácil que todas las personas tengan acceso a conocer personalmente las riquezas de México, es por eso que llevo 25 años trabajando en mostrarlas al mundo con mis fotografías, y en la publicación de libros de naturaleza y ecosistemas mexicanos que contribuyen al acercamiento y al cuidado de hábitats y de especies. De nosotros depende su conservación y de su subsistencia dependerá la nuestra. Eso es todo, mis queridos amigos, Arturo. Pues bueno, yo, si alguien quiere contactarte, yo lo que se me ocurre es que busquen tu nombre completo ahí en Facebook, eres amigo mío. Sí, así es. Ahí está. No solamente van a encontrar imágenes, sino actualizaciones de lo que andas haciendo, y por eso me enteré de los colibrís y muchas otras cosas que haces, y también, pues bueno, sobre tus libros y demás. Daniel, no me queda nada más que dar las gracias, y ya estoy esperando mover algún tapete a la gente que nos está viendo para conservar este patrimonio que poco a poco se nos está yendo de las gracias. Daniel, muchísimas gracias. Así es, ¿no? Pues a contrario, Arturo, muchísimas gracias, y pues bueno, sí espero despertar conciencias, y bueno, ahorita que estás hablando del patrimonio, una intervención así muy rápida, de que, por ejemplo, cuando se incendió la iglesia de Notre Dame, este, fue muy trágico, y se juntaron millones, muchísimos, creo que cientos de millones de dólares para restaurarla, y los ecologistas dijimos, ay, canijo, nunca se ha juntado ni la décima parte para, pues, restaurar, por ejemplo, el Amazonas, o, o alguna zona natural que se haya devastado, entonces, pues sí, algunas cosas del patrimonio cultural, pues digo, tiene muchísimo valor, pero debemos de, pues tener en mente siempre el patrimonio natural, porque como les decía en esta frase, de su subsistencia, dependerá la nuestra, y pues bueno, no me queda más que agradecerles, agradecerte a ti Arturo, este, la invitación, y estoy, pues, siempre dispuesto a colaborar, a platicar, y, y pues tratar de dejar un granito de arena en todos, para ayudar a la conservación de nuestro planeta, y la libertad de nuestro patrimonio natural.